Y en Cochabamba se está llevando a cabo la feria navideña, un espacio donde visitan muchas familias, con sus hijos, con los pequeños, un ambiente donde debería ser de paseo. Pero presten mucha atención a todo el escenario que fue marcando en el campo ferial. Puñetes, patadas, sillas volando, presten mucha atención a todo el problema que hubo entre la intendencia y comerciantes. Esto debido a un pabellón que debió estar cerrado. Sin embargo, llegó otro grupo de comerciantes al lugar intentando ingresar y el otro grupo que ya estaba instalado no permitió esto. Ahí pueden ver todos los golpes, jalones que hubo de parte de ambos lados, de comerciantes y también de parte de la intendencia que intentaban evitar todo este escándalo. Hubo personas que hasta incluso se desmayaron. Pueden ver realmente las imágenes son impresionantes, patadas. Miren cómo le está jalando el pelo a una de las delintendencias. Realmente es impresionante. Vamos a ver si van a lograr identificar quizás a algunos comerciantes para quizás ponerle sanciones porque este tipo de hechos no se pueden estar registrando. Bastante violencia la que se vivió en el campo ferial de la laguna Lalai. Y así es como comerciantes llegaron hasta el lugar. Intentaron instalarse, pero no se les permitieron. Nos han dicho que desalojemos. Que deben devolvernos el dinero y también los gastos y perjuicios. Ante el conflicto, miren la decisión que han tomado algunos expositores, justamente de este pabellón. Señor, usted está recogiendo las cosas. Sí, mira pues qué pena. Es una barbaridad lo que hicieron con nosotros. Vive toda la mercadería. Nosotros venimos desde un departamento a otro departamento para poder exponer nuestra mercadería. No sé si vamos a volver allá a La Paz o dónde. Ya estamos a destiempo. Con esta situación que ya no hay tiempo para poder exponer. Es una pérdida. Es una pérdida totalmente. Es una pérdida de dinero que la verdad se está ocasionándonos. ¿Qué han invertido para participar acá? Acá iba de 50, 60 mil bolivians. Los comerciantes solamente han recibido la orden de desalojo de este pabellón. Ellos han indicado que el lugar no ha llegado a intendencia ni personal de la alcaldía. Ellos piden que se les devuelva el dinero invertido. Hace una inversión pensando en recuperar en esas fechas y ya me quedo así. Lastimosamente nosotros no queremos pelear con esta gente. Nos tendremos que retirar, que nos devuelvan el dinero que hemos invertido. No es así como juegan con la gente. Con lágrimas en los ojos, miren, comienzan a armar las cajas y a llenarlas nuevamente con su mercadería. Porque esperaban que sea un buen año poder generar recursos en estas fechas de fin de año. Pero lamentablemente por la situación se han visto obligados a retirarse. Porque tú lo pediste.